Hola amigos de YouTube, el día de hoy toca viaje, nos dirigimos al municipio de Tuxtlachico, Chiapas a la feria de la Virgen de la Candelaria. Tuxtlachico significa lugar de conejos, hogar de conejos o casa de los conejos, pero por ser Tuxtlachico son conejitos. La feria consiste en que los habitantes del lugar adornan la calle en honor a la Virgen, formando ya sea cualquier figura, ya sea la figura de la Virgen, flores, colores, lo que sea. Entonces adornan la calle principal de Tuxtlachico y después de la misa que se lleva acá a la iglesia de Tuxtlachico, ya pasa ahí la virgen por todos los tapetes y de ahí ya la feria normal, ¿no? Vamos a la carretera ¿cuál? La carretera de Tuxtlachico, ¿tálico? La carretera de Tuxtlachico, no, todavía no vamos a la carretera de Tuxtlachico. Vamos en el libramiento sur. Vamos en el libramiento sur. Con poniente. Así que nos dirigimos hacia allá con mis amigos, hay una nueva amiga, no sé si sale de atrás, pero ya más adelante la vamos a conocer. Allá están las ruinas de Iztapa. Allá. Allá. Güey, ya qué pasa. Lo siento, lo siento. Bueno, nos encontramos aquí en una de las avenidas principales de Tuxtlachico, donde vemos acá que la gente está decorando las alfombras, donde posteriormente pasará la virgen dentro de un rato. Y ya visible. ¡Si ha snuconado! ¡Si no! ¡Si ha snuconado! ¡Si ha snuconado! Ah, este es el secreto, ahí están los moldes, ah, son moldes, ah, yo pensé que salía de la, no, ni pensé, solo me engañaron. ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar a la iglesia de Tuxtechico, mis compañeros, yo no voy a pasar porque me voy a derrumbar, vamos. Esos son mis amigos, Karen ya la conocen, Ángel, Rodrigo, Giselle, Gabriela y Omar. Omar, Omar, yo sé, estuve mal. Omar, si estás viendo este video, vamos a entrar. Ay, cuando estemos así, güey. Cuando estemos así de viejos y unidos, recordando los tiempos. Amigos y reivindos. Omar, ya te encontré. Allá está. Ay, ahí, miren, se ven bien chulos. ¡Júntense! Mami, no es foto. Ay, perdón. Todo empezó en 1974. ¿Cómo? ¿Quién fue la? Dos vecinas empezaron a decorar su calle nada más ellas dos. Ajá, ¿y luego? Al otro año, ya las demás vecinas empezaron a, las de la cuadra, le dieron envidia, güey, y se pusieron a... En esa calle. Ya de ahí los otros vecinos, así, de ahí la otra así, y así se fue dando. ¿Te quedó un poquito? ¿Sí? Sí, soy yo de los videos. Te estoy ayudando para que tengas buenos enfoques en tu... en tus videos. Hola, me voy a dejar el fotógrafo. ¡Cassiano, Cassiano! Entonces, ¿a qué no hubieras traído? A la... Es que ahí sí sabe, él se tira, se pone de cabeza. ¿Por ahí? ¿Es que no vas a entrar? ¿Ya ven? ¿Cómo es el mentiroso? Ya ven, conozcan lo mentiroso. Dijo que iba a entrar y no iba a entrar. ¡Aleto! Este es un documental más de National Geographic. En este momento es donde este... Especimen. Especie no reconocida nos saluda. Saluda a tu público, amigo. Y en este momento, él quiere... Se acerca al abrevadero a tomar un poco de agua. Es así donde está en busca de apareamiento. ¿Qué están haciendo Donald Trump? ¡Qué guapo! El muro. ¡Quémelo! ¡Quémelo! Bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. El pequeño recorrido aquí en Tutsla Chico. Y espero les haya gustado. Algún tapete que vieron ahí, medio empezado. Porque ya se me está descargando la cámara y no me pueden preguntar. Suscríbete al canal. Y dale a like, se apoyan al turismo. Adiós. Adiós. Digan adiós todos. Adiós. Adiós, señor.